El Tommy hace una hora me dijo que llegaba en 20 minutos a mi casa. Pero es mi amigo y lo quiero. Así que por mientras voy a hablar de algo súper importante. Me voy a poner mis lentes de seriedad y voy a poner música de seriedad. Desde ayer se hizo viral acá en Chile que una niña denunciaba maltratos de un niño que es vocalista de una banda súper conocida acá. Y estoy impactado porque hay gente hueona, hueona, que se mete y que comenta como ay pero quizás la mina no hablaba porque obtenía beneficio del loco y la hueá. Son hueones. Me está tocando el timbre pero no pienso abrir. Debe ser el Tommy. Son hueones, son hueones. Son hueones. Eso yo es lo que me pregunto. ¿Por qué se meten? ¿Por qué se meten? No vamos a llegar a ningún lado nadie. Nadie va a llegar a ningún lado opinando si la hueona decía la verdad o decía la mentira. Es importante que la mina haya hablado. Aunque sea mentira o verdad la hueá. Porque hay otras millones, millones, miles de mujeres que también les sacan la chucha y que les da miedo a hablar. Hay gente que está trabajando supongo porque supongo que la niña hizo una demanda y hay gente que está encargada de investigar si la hueá es verdad o es mentira. Y después de eso ellos van a decir un comunicado donde la gente va a saber si es verdad o mentira. Quería aclarar lo que dije recién, o sea, en las historias pasadas sobre esta niña a la que le pegaba el vocalista de los tetas. Yo en ningún momento puse en duda las declaraciones de la niña. Lo que quise decir es que era hueón que pusiéramos en duda lo que estaba diciendo la niña. Es hueón y es machista. Es hueón porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos y no tenemos como chucha saber si la hueá es verdad o mentira. Y el comentario de que la mina estaba con el hueón por plata o porque quería conseguir algo a cambio y por eso aguantaba que le pegara. Es machista porque no tenemos idea de cómo funcionó eso. No vivimos en su relación y no sabemos por qué la mina aguantaba que le pegaran. Quizás la niña tuvo dependencia con el loco, lo amaba y por eso pensó que en algún momento iba a cambiar. Obviamente que existe también la posibilidad de que sea mentira, pero es hueón ponerlo en duda y es machista ponerlo en duda. La mina habló y ahora va a haber gente encargada de saber si era verdad o no. Dejemos de vivir en un mundo machista donde creen que la mujer depende del hombre. Y eso, después de escucharme decir eso igual me grito como ella, pero... ¿Por qué la gente me pone a afeítate? Si yo no me quiero afeitar porque me da paja y los hombres cuando no se afeitan le salen pelo. ¿Sabían ustedes o no? No sé, yo soy la piña. ¡Eh! Ah, y las mujeres cuando no se afeitan también le salen pelo. ¿Sabían? Las mujeres no se afeitan. ¿Hay alguna que sí? Bueno, las apoyo. Sí, nosotros las apoyamos. Viva la mujer que se afeita. ¡Afeitadas! ¡Afeitadas! ¡Chile, chile! Amigo, ¿qué estás haciendo? Tú me perdí el tiempo. Mira, tengo un arma y sé a ocuparla. ¡Ey! ¡Mmm! No quiero sonar creído, ni que me creo la raja y todo. Pero antes todos me decían que me veía ridículo por usar brillito acá. Y ahora todos los hueones usan brillito. ¿No podía ser yo el único ridículo? Ah, no, porque se lo copié a tricíba. No quiero decir que no lo usen, porque para mí es maravilloso que todos usen brillito y que hagan lo que quieran. Pero me carga la hueá de que todos me dijeran que era ridículo y ahora todos los abusen. No entiendo la vida. Tengo unas noticias muy importantes que darles y estoy muy contento. ¿Tú estás contento? Sí, estoy muy contento. ¿Qué tan contento? Demasiado contento. Gracias, Pepsoden, por esta felicidad. Lo que pasa es que se nos ocurrió hacer un de ellas show en vivo gratis. Así que vamos a hacer un de ellas show en vivo gratis en... 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 En Casa Coca-Cola. En Casa Coca-Cola. Para todo el mundo que quiera ir, que vaya. Y si... O sea, ¿les gusta la idea o no? Porque mejor si no les gusta no lo hacemos, pero si quieren, sí lo hacemos. Y... Eso. Va a ser súper gratis. O sea, solamente el Mitangri vamos a cobrar como tres millones, pero nada. No, mentira. Va a ser gratis con Mitangri y todo. Y... Y sí que entretenido. O sea, de... Lo hacemos como... Porque se nos ocurrió y va a ser súper bien, tío. Y ahora vamos a grabar, así que... Así que... Te imagino que no escribían. No, no hagan nada, no hagan nada, no vamos a ir. No. No, por favor, no lo hagan. Y llamaban a Coca-Cola, por favor, no se vayan de ellas. Oye, y quiero decir que de verdad es gratis y que de casualidad hoy día me puse esta... ¿Qué? Lo prometo. Amaba Coca-Cola. No, no, es que lo que pasa es que íbamos a grabar de rojo, entonces... Igual es mejor Pepsi. ¡Ah, no lo tiré! Ahora, después de que él dijo eso, es probable que digan que no es Coca-Cola, pero... Pero lo hacemos en un parque. Es aroma, es aroma. Lo hacemos en un parque. Lo veté. ¿кої? Ouchen. Leche. Leche. ¿Qué? Tienes en un parque. Lleche. ¿Qué? Lo sé. Lleche.